Háganos de Chipilón. ¡Alumno! ¡Ey! ¡Alumno! ¡Claro, claro! ¡Perdón! También le quiero tomar fotos. Oye, no voy a leer 10. Te quiero que tú. ¡Ay, si eres tú! No, me quedé... El alumno de la semana. Me quedé, me quedé, me quedé bien ido. Me quedé bien ido. Me quedé con otro pensamiento. Pero no pasa nada. Tú vas, güey. Tú vas. Me quedé bien ido. Me fui con otro rollo. Disculpenme. Pero... Ya, ya estamos todos ustedes. ¿Sí? Ya puedes... Pedro, ¿ya podemos leer el sobre? Como te decía Leo. Pues es que nomás nos pidieron que estudiamos todos. Ya, dale. Fue todo. ¿Sí? Son dos. Ok. Dice... ¡Apúrate, guate! Primero abrir este sobre sobre uno al finalizar la primera actividad sobre dos. ¡Oh! Es una actividad. Así nomás. ¡Wow! Ok. ¡Ay! No quiero decir eso de... ¡Yo voto por esto! ¡Ya, ya, güey! No, sí va a haber. Pero es el jueves. Sin querer dije alguna de las semanas. ¿Quieren venir a ascenderse tantito o de allá escuchan? Es el arrozito. Acá escucho. Ok. ¿Listas? Estamos listos. ¡Ay, ok, ok! Dicen... Sorpresa. ¡Uh! Dos alumnos... Dos alumnos recibieron regalos de sus fans. ¡Oh, shit! ¡Wow! ¡Ah! Ahí va. Están escondidos en la casa. ¡Es hora de buscarlos! ¡Corran! ¡Ah! Pero hay que leer el otro sobre. Hay que leer el otro sobre, ¿no? No, es hasta que se acabe la actividad. ¡Ah! ¡Ay! Es... para amar. ¡Ay! ¡En serio! ¡Sí! ¡Ay! ¿Por qué nos pueden buscar cosas? ¡No! Estoy horrible buscando cosas. ¡Ay, no! ¡Diosito! 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 ¡Mamá! ¡Me de jato! ¡Me cato eso! ¡He buscado un vaca! ¡Qué guate, por favor! ¿Acesuelta a la jefe? ¡Ay, no! ¡Por favor te digas! ¡Aaaay, que hermosas! ¿Qué es? ¡Mamá! ¡Hermosas, preciosas! ¡Viri! ¡Viri y Nancy! ¿Sí ven esto? ¡No decía el nombre de quien no tiene justo acá! ¡Las quiero mucho! ¡No! ¡Las manda un beso en el corazón! ¡Dese a que usted me va a atesorar esto para el resto de mi vida! Dice... Este... Te vemos 24-7, nunca olvides que eres grandiosa, puedes con esto y más, es cuestión de que creas más en ti. Ya somos tus fans. Les mando un beso, un abrazo más. ¿Ya buscaron al cuarto de juego? Por esto, de verdad, es el primer como regalo que recibo de, así de, digo, como mamá, pues, en ti, conveniente, pues, no supo que todavía sea una súper bien. Pero, pero, pero yo las quiero mucho, las quiero mucho por esto y por apoyarme y por estar viéndome, de verdad, las quiero. Yo quiero un regalo para mí. Y también. Hermosas. Yo también quiero un regalo. Papuchis, yo quiero un regalo para mí. Papuchis. Papuchis. ¿Y hermosas no puedo? Yo también quiero regalos. ¿No hay nada? No hay nada. ¿Qué dice la tarjetita? Dice, Mar, te vemos 24-7, nunca olvides que eres grandiosa, cuando estoy más, porque es algo que creas más en ti. Ya somos más. ¡Qué hermosas! ¡Qué hermosas! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Y ya les voy a dar un saludo. ¡Ay, perdón, qué lindas! Olvidé que... ¿Le creíste que me eres? ¿No, 24-7, nunca olvides que eres grandiosa, a veces con las tiendas? ¡No! ¡No creo! ¡Qué hermosas! Queríamos mandarle un saludo muy especial a las fans de Marz. ¿De Marz? ¿De Marz? Venía acá en la cámara. No. Ya buscaron aquí, ¿verdad? Queríamos mandarle un saludo muy especial y muy cariñoso a parte de su amigo Brando. ¿Por qué no me llegó un regalo? Muchas gracias. Hoy hicimos feliz a Marz, como siempre. En serio, que gracias a ustedes Marz va a seguir creciendo. Marz está muy... Marz, unas palabras para tus fans, agradecimientos. Yo ya les dije que las quiero mucho y que gracias por apoyarme y por estar viéndome y que les mando un beso donde quiera que estén. Después de estar el otro... ...conmigo para ir al baño. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos demasiado... Gracias. ¿Tú pensando en dónde? ¿Está en el room? ¡Eh! ¡Ah, ya me canté, producción! ¡Ya denos una pexá! ¡Una pexá! Pero es que también no saben qué regalo pueden ser capaz si les mandaron, no sé, un... ¿Un jacún? ¿Un jacún? ¿Puede ser? ¿En las recámaras? ¿En... Ya revisaron las recámaras? Bueno, las de las niñas. ¡Hermosas! Aquí en el refri no hay nada. Ahora sí, ni para que digan en el refri, bebé. ¡Ah, ya mira, ya mira! ¡Ah, voy a llorar! ¡Qué bonito detalle! La verdad que sí. ¡Te rifaron! ¿Me quieren mandar algo? ¡Qué belleza! Yo también, si me quieren mandar algo, familia, mándenmelo. ¡Ay, qué bonés! Acá me rehuso todo esto. A mis amigos, porque mis fans... Mis amigos, mándenme algo también. Yo a mis papás. Mira, aquí le trajeron camarones. Papás manden miel. Irán, mándame regalos, amor. Sí me los dan. ¿Puedes abrir esto por fin? Eh, güey, no hay, güey. Búsquenlo, ya me dicen si es para mí. No, hombre, que la van a andar dejando acá. Pero, ¿no hay? Ay, ya me acabo. ¿Solo lo tuve encontrado? ¿Y esto qué es? No sabía uno. Son frijoles. Lo buscaron de casa. ¡Hermoso! Regalos. Y esto parece como un gorrito de delfil. Porfa. ¿Nada? No, ya, ya me cansé de buscar. Lo escondieron demasiado. Ay, si lo encuentran, me lo dan. Lo escondieron muy bien. Perdón, sí. Nada. Gracias. ¡Prendan el boiler! ¿Ya? No. No. No, quién sabe dónde está ese. Se cancela. Oigan, entonces no vamos a poder abrir el segundo sobre. Ajá, hasta que se acabe la primera actividad. Ajá. Cuidado con las bolitas blancas. ¿Me puedes pasar la tabla esa con el cuchillo, por favor? Oigan, estos son mis trazas, ¿ok? Es que para qué los abren, uno está comiendo. ¿Cómo lo encontré tan rápido, verdad? No. Ha de estar en el cajón de alguna... ¿Cómo es? A ver, revisemos sus cajones. En sus cajones. ¿Por qué? Te burles de mí, estoy emocional y todo. Revisen en sus cestos de ropa sucia y en sus cajones. Sí, la revisé en el sesión. Ah, chequeé. Ah. Chequeé mi cuarto y chequeé mi casa. Sí, yo también fue lo primero que hice cuando llegué. No. No, madre. Tenemos 24, 7. ¿Qué? No. No. Todavía es levantar, amor, espérame. Sí, y Nancy. Abajo de las camas. ¿Algo me faltó? Estoy emocionada. ¿Qué te falta, doña Bresa? Un café. Qué rico. Leo. Leo me dejó sus tenis. No me lo dejó. Yo no sé qué pensar. ¿Está bien? ¿Qué tenis? No sé qué pensar. ¿Los de él? ¿Qué tenis? ¿Qué tenis? Busquen bien y me dicen si es para mí, si no? Qué chiste. Cuando gustes usarme, ¿no? Pues no. Yo calzo mismo que él, por eso lo mando. Ahí arriba. Mamá, es que está por sus tenis. ¿Será ese regalo, güey? En los cajones de ahí arriba. ¿Será ese regalo? En los cajones de ahí arriba. ¿Será ese regalo? Eduardo me puso una clara pequeña para arreglar el café, ¿la qué quieres por aquí? Una clarita pequeña para revolver el café. ¿Por dónde puede estar? A ver, abre ahí. A ver, tú abralo así yo, Chaco. Estoy. No, no hay nada. No sé, todo lo que tuvieron que hacer. Sí. Lo encontré, güey. Lo encontré, güey. Me están viendo. No, pues quién sabe, producción, dónde guardaron. Ahora sí, ese sí lo guardaron súper bien. ¡Ah! Me cayó la cebolla. Ay, yo me traigo el cuore. ¿No lo encuentran? ¡Arriba, Guatemala! También, arriba, Guatemala. Aquí está bien representado Guatemala, de todo corazón se los digo. ¿Cómo le hago yo? Por Cristian, la neta. Mi compa Cristian es otro rollo. ¿Cómo le hago? Yo también amo Guatemala, gracias a mi compa. ¡Gol! ¿Qué dice? ¡Gol, gol! ¡Gol! 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 ¿Bowl acá? ¿Adentro de un bowl? ¡Ah, estar aquí! ¿Qué? ¡A ver, cómpalo, ve! ¡Ah, levántalo! ¿Se puede? No, sí se puede. Sí se puede levantar, pero lo tienes que mover esta cosa. Yo lo entendí, voy. Te quitas el otro. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Paredit! ¿Es en serio? ¡No! Y mi peluche que me quitaron a mí. ¿No tiene una nota? ¿De quién es? Yo tengo la bandera de Guatemala y con eso soy feliz viejo. Ahí en la mesa de fútbol. No, bien, no. No me conformo en esta bandera de Guatemala. Yo sé que no es mía, pero me conformo. ¡Arriba Guatemala, arriba México, arriba Guasave, Sinaloa, Ida! ¡Ah! Y admiro y aprecio mucho. ¡Ah! Edith, eres muy talentosa. ¡Vejo, mira! ¡Vejo, mira! ¡Vejo, mira! ¡Vejo, mira! ¡Vejo! ¡Vejo, mira! ¡Lo amé! ¡Exactamente yo! ¡Muy gente, está bien como yo! Vamos a darle un aplauso a Edith y a Márquez. ¡Bravo! Estamos muy tristes, estamos muy desconsolados, ¿por qué nosotros no? ¿Qué te pasa? Vamos con el que más ha recibido. ¡Veo, vean nada más esta hermosura! ¡Ah, ya con la gorra de Santa Fe, conejo! ¡Ah, ya con la gorra de Santa Fe, conejo! ¡Para qué si la pasa a cambiar! ¡Ah, yo y es Márquez! ¡No, la gorra de Santa Fe, no la cambio por nada, güey! ¡Mira, soy yo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Y ese es un pato muy amando. ¡Me lo mandó! ¡Me respeto! ¡Dios te bendiga, Gaps! ¡Ay, mi cocha es tan hermosa! ¡Gracias! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Se le pone el gorro de Santa Fe! ¡Ay, no puede! ¡Ah, no! ¡Se le pone el gorro! ¡Ey! ¡Ese es el pío! ¡Yo me acordé porque yo no comí, güey! ¡Me lo guardó la chantal, güey! ¡Así dices! ¡Yo pensé que había encontrado! ¡Yo no comí yo, güey! ¡Me tiraron mi comida y el concierto! ¡Sí, güey! ¡Es el pío! ¡Yo no me acuerdo! ¡Hermosas! ¡Voy a guardar esto! ¡No, pero agarra, poné el pedo! ¡Es que sí, pero yo soy yo! ¡Ya, güey, soy yo! ¡Ya, güey, soy yo! ¡No, güey! ¡Estás precioso! ¡Estás precioso! ¡Estás precioso! ¡Estás precioso! ¡Soy yo! ¡Es que soy yo, güey! ¡Va a hablar en el 1 de la semana! ¡Soy yo! ¡Ramón! ¿Vas a querer esto? ¡Vamos a partir la mitad! ¡No, no, no! ¡Listos! ¡Ya! ¡Dice! ¡Académicos durante...